A continuación, vamos a escuchar las palabras del Presidente de la República, el señor Ollanta Humala Tazo. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. No sé si está bien el volumen. ¿Allá me escuchan al fondo? ¿Sí? Ok, ahora sí, ahora sí, está bien. Bueno, a las autoridades presentes, al señor Alcalde, a los Ministros de Estado, a las personalidades y en general a los que le dan vida a Gamarra, a todos sus trabajadores que están aquí. Me siento muy contento porque no es la primera vez que vengo a Gamarra. He venido de candidato y como me dijo una señora, si no hubiera sido por nuestros votos, por el voto de ustedes, yo no estaría aquí parado. Así que tengo que cumplir lo que hemos ofrecido al país. Y Gamarra es un buen punto de inicio porque durante la campaña, durante la campaña se nos dijo muchas cosas. Pero en fin, ya eso es pasado, a lo pasado pisado. Así que lo importante es qué podemos hacer en Gamarra, porque Gamarra, si, como ha dicho la Ministra, está aportando, está produciendo 2 mil millones de soles en producción, ventas comercializas, comercio, etcétera, pues no es moco de pavo. Así que, y si acá hay cerca de 50 mil trabajadores en aproximadamente unas más de 20 mil MIPES, entonces hay que hacer algo acá. Gamarra cumple 50 años y esto se ha hecho prácticamente por el esfuerzo de los trabajadores, porque prácticamente no ha habido una política de Estado para hacer de Gamarra el emporio productivo comercial que es hoy día. Gamarra en algún momento conoció el Estado cuando vinieron acá y cerraron muchas tiendas para que paguen sus impuestos. Entonces, ahora queremos hacer una política multisectorial para Gamarra. empezando por el tema de lo que es el cumplimiento de la remuneración mínima vital que se inicia a partir de junio y en nuestro primer año de gobierno estamos cumpliendo con lo que les ofrecimos a los trabajadores. A los empresarios no los vayan a votar por ganar más, más bien tienen que producir más para que eso se refleje en el engrandecimiento de Gamarra. En segundo lugar, también sabemos que Gamarra pelea contra el contrabando, pelea contra las importaciones a precio dumping. Por eso, para nosotros el algodón es fundamental y vamos a reglamentar, vamos a suscribir la norma que señala de interés nacional el uso del algodón peruano para la producción nacional. Esto es importante porque hoy día muchas veces viene algodón subvaluado y rompe la producción nacional y afecta a todos los peruanos y a todas las peruanas. En tercer lugar, queremos nosotros mejorar la matriz energética de hoy día, donde Gamarra fundamentalmente tiene energía monofásica, queremos pasar la trifásica para abaratar entre un 40% y un 50% la energía que se consume aquí en Gamarra. Este es un proceso que se va a dar en estos 5 meses, pero que no se dio antes porque simplemente nadie quería pagar los 60 mil dólares aproximadamente que costaría cambiar esa matriz en cada uno de los edificios. Ya está solucionado ese problema, así que vamos para adelante en ese tema y que tenga mejor energía y más barata Gamarra. Asimismo, estamos trabajando y como escuché a la Ministra de que en Gamarra el 60% aproximadamente de los trabajadores son madres, son mujeres, ya hemos coordinado con el Ministerio del Desarrollo y la Inclusión Social para instalar el cuna más urbano aquí en Gamarra a fin de que las madres puedan trabajar tranquilamente sabiendo que sus criaturas están bien cuidadas, bien resguardadas. Todo esto se hace a través de diferentes ministerios. Tenemos que trabajar con los ministerios y con las entidades privadas para promover la gastronomía, los restaurantes de calidad aquí en Gamarra para el público que viene a consumir y a comprar. Asimismo, tenemos que trabajar de la mano con su alcalde para ver el tema de la seguridad, para ver el tema de la seguridad y con el sector interior, porque si no, ¿cómo hacemos para proteger al público que viene a consumir en Gamarra? Necesitamos no solamente serenazgos, necesitamos policías, cámaras de video, necesitamos puestos de auxilio. De tal manera que el que venga aquí a Gamarra esté tranquilo que no le van a bolsiquear ni le van a robar la cartera. Eso tenemos que trabajar juntos. Gamarra puede crecer, por supuesto que puede crecer. Hoy día Gamarra es uno de los sitios más caros del Perú por su valor productivo. Ustedes lo saben mejor, vale más el metro cuadrado que en San Isidro. Y puede crecer, puede crecer Gamarra. Todo dependerá ahora, no solamente de ustedes, sino los que estamos en el gobierno, porque también nosotros nos ponemos la camiseta de Gamarra y queremos poner en valor este emporio comercial para que siga creciendo. Emporio de capitalismo popular, producto de las migraciones que vinieron a Lima. Y que es una demostración de que el pueblo peruano sí sale adelante. El pueblo peruano es habilidoso, es trabajador, y juntos ahora con su gobierno vamos a ponernos la mano, todos juntos vamos a agarrarle las manos y a trabajar por nuestro Gamarra. Muchas gracias a todos ustedes. ¡Que viva Gamarra! ¡Y que viva el Perú! Muchas gracias.